¿De qué dios griego eres hijo según tu signo? Si eres Libra sería de Afrodita, diosa del amor y de la belleza. Si eres Escorpio sería de Hades, dios del inframundo. Si eres Sagitario sería de Zeus, rey de los dioses y dios del cielo y de los relámpagos. Si eres Capricornio sería de Cronos, es el dios del tiempo humano. Si eres Acuario serías hijo de Urano, dios primordial del cielo. Si eres Pisces serías hijo de Poseidón, dios del mar, de las tormentas y de los terremotos.